Para explicar un poco en contexto un poco eso, es como que a los argentinos no les gusta un poco recordar esa época, ¿no? Siempre se pensó que el Mundial del 78 fue utilizado, fue así, pero bueno, los jugadores no tenían que cargar esa culpa. Pero es al día de hoy que si igual le perdían juntarse a una persona de más de 50 años, 60, se acuerdan sí de la inauguración con mucho cariño, pero hasta ahí no más. O sea, no, 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 ese cariño con el futbolista. Más de la goleada con Perú. ¿Eh? Más se acuerdan de la goleada con Perú. No, 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 porque es un tema... Sí, pero en la final el gol de Kempe, che, eso. Bueno, vos pensás algo, Kempe fue goleador del Mundial, fue considerado el mejor jugador de la Copa y campeón del mundo. Claro. Y sin embargo ha quedado en el ostracismo para siempre, es esa cosa que... Sí, pero el argentino fetejó el Mundial, ¿eh? Sí, fetejó, pero después se empezó a decir y a conocer todo lo que pasó detrás. Pero el argentino... A ver, a ver.